muy bien entonces como les he dicho vamos a entrar en la categoría de las impresoras de inyección de tinta las ink entonces entramos en lo que son las marcas recordemos ya hemos dicho funcionales multifuncionales tóner tinta matricial de punto térmica y 3d y también tenemos entonces ahora vamos a dividirlas por categorías en cuanto a las marcas porque me quiero decantar por esta manera porque ya les voy a mostrar de qué manera nos va a ayudar este tema en cuanto a las marcas ok entonces tenemos la canon la exo la hp la broma tú dices wilson pero si son iguales cuál es el problema al fin y al cabo todas imprimen lo mismo está bien pero no con todas las impresoras no con todos este a todos modelos vas a imprimir sublimación no con todas todos esos modelos vas a imprimir sublimación si no con todos los modelos aquí estoy mostrando una imagen no con todos los modelos vas a imprimir sublimación no con todos los modelos puedes imprimir de revistas calidad de tóner no con todos los modelos puedes imprimir tinta pigmentada no con todos los modelos puedes imprimir tintas comestibles, tinta látex o tinta couché, como le dicen en algunos países, aquí en Perú le dicen couché, en Venezuela le dicen artística, le dicen pigmentada. Entonces, no con todos esos modelos puedes imprimir para lo que tú quieras. Por ejemplo, muchos me dicen, Uy, yo, mira, quiero imprimir, quiero una impresora para sublimar. Yo le digo a este modelo, ah, pero ¿por qué no puedo HP? ¿Y por qué no puedo Canon? Porque no se puede. Por el tema, algo que se llama cabezal. Y usted me dirá, pero ¿por qué? Bueno, ahorita es necesario entonces entrar en este tema para que sepas cuál impresora puedes imprimir para sublimación, cuál impresora puedes imprimir para tintas artísticas, cuáles impresoras puedes usar solamente para tu casa, cuáles impresoras puedes usar para tu negocio, para el tema de las fotografías, ¿ok? Entonces, lo que todas ellas va a derivar en una palabra que se llama cabezal. Sí, señor. Algo que se llama tan básico como lo es el cabezal es lo más importante. Y si tú quieres empezar a reparar impresoras, esta sección también es para ti, porque te voy a estar explicando las diferencias de ese cabezal, y voy a estar dando unos videitos ilustrativos más adelante aquí con respecto a eso, ¿ok? Entonces, el cabezal. ¿Cuál es la diferencia del cabezal, mi gente? El cabezal Canon, el cabezal HP, el cabezal Epson y el cabezal Brother, ¿ok? Aquí nos vamos entonces a otra categoría, ¿sí señor? Como nosotros le ponemos aquí, termoeléctrico y piezoeléctrico, o lo que le llaman en algunas tecnologías la buburjet, ¿ok? Entonces, vamos a colocar aquí, termoeléctrico, termoeléctrico y piezoeléctrico. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos cabezales? ¿Cuál es la diferencia de estos dos? El termoeléctrico, recuerden, Canon, vamos a borrar acá, y vamos a borrar aquí, aquí, ¿ok? Entonces, este, y tenemos entonces este. ¿Ok? Canon y HP trabajan con un cabezal termoeléctrico. Epson y Brother trabajan un cabezal piezoeléctrico. Solamente quiero que te grabes eso nada más. No es necesario. Oye, ¿pero qué es eso? No, grábate eso y después te explico por qué. Canon, HP, termoeléctrico, o buburjet, como está escrito aquí. Y Epson y Brother piezoeléctrico, ¿ok? Entonces, aquí, en este tema, todas estas impresoras trabajan con qué? Con... Tinta. Todas estas impresoras trabajan con tinta. Pero, esta tecnología es muy distinta a esta tecnología. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a derivarnos, ya hemos dicho, funcionales, multifuncionales, tóner, tinta térmica de punto y 3D. Ahora nos derivamos solamente por las de tinta. Solamente nos quedamos ahí. Canon, Epson, HP y Brother. Vamos a hablar de esas cuatro. Sé que hay más. Pero solamente por estas, porque estas tienen los dos cabezales que las demás impresoras, todas, hasta los plotes, tienen ese cabezal. Que es termoeléctrico y piezoeléctrico. Estos dos imprimen tinta. ¿De qué manera? Vamos a verlo. ¿Ok? ¿De qué manera? Gracias por ver el video.